Bueno, hoy es 1 de septiembre del año 2020. Te casaste. Me casé y me divorcié. Al año de casada. Me casé y me divorcié al año. ¿Tienes hijos? No. Expectativas. ¿Qué esperas lograr hoy? El problema más grande que tengo y por el que acudía a esta consulta con usted es el cigarrillo. Soy muy fumadora. ¿Y lo quiere dejar? Claro, sí. Y aquí tengo una listica. Saque la listica si la tiene listica. Sí, la tengo listica. Bueno, quiero averiguar o recordar algo de mi infancia. Que no recuerdo. Fue como algo que se me borró de la memoria. ¿Y para qué lo quieres recordar? Porque no... porque... eso fue cuando mi mamá murió. Ah, tu mamá murió cuando tú estabas niña. Exacto. ¿Cuántos años tenía? Espera un momentico, deje de correr. Cuando mi mamá murió. Estoy escribiendo. ¿Cuántos años tenías más o menos? Cinco años y medio. Yo tenía cinco años y medio. ¿Y tu papá se volvió a casar? Sí. Se volvió a casar a los dos años. ¿Cómo se dejó en la madrastra? Mal. ¿Con quién se casó? ¿Nombre y en apellido? Ana Clarisa Lópera. Con Ana Clarisa. Y me fue mal. Y me fue mal. Listo. ¿Qué más esperas cambiar hoy? Quiero salirme de muchos traumas que he tenido en mi vida. ¿Qué he tenido? O que tengo. Porque si los que ha tenido ya se fueron, ya se fueron. No los tengo. ¿Como cuáles? Como el que soy muy, ¿cómo se dice? Muy frustrada. Muy ético frustrada. Sí. Listo. Siguiente, el otro. Decepciones. Decepciones. O sea, desengaños. Ajá. Listo. Siguiente. Timidez. Soy muy tímida. ¿La retiramos toda? Sí, por favor. Bueno. Muchos miedos y temores. Eso no me han dejado como salir adelante. Ay, qué problema hay en salir atrás. También puede salir por detrás o por los lados. No tiene que ser por delante. Listo. Siguiente. Yo tengo muchos sueños premonitorios. O los tuve porque ya no me, no, no volvía a recordar los sueños. Ah, no estoy de que jalea como está, ya se fueron. No, pero en los sueños muchas veces veo cosas. Veía. Veo, no. Veía. Porque ya pasaron. Ya pasaron, sí. Pero ahí se me, ¿cómo se dice? Muchas veces descifro cosas o mapas o cosas raras, pero al otro día no me acuerdo. Dentro del sueño los descifro, pero al otro día no recuerdo. Entonces, no sé en qué querrá decir eso. También tengo como culpas. O no es que las tenga, sino que yo me echo culpas de lo que me pasa a mí en la vida. Listo. La retiramos también. Por favor. Manejo mucho estrés. El estrés mío es... Ah, pero lo maneja. Si lo sabe manejar no hay problema. Usted dice lo manejo. No. Tampoco no. Ojalá se desapareciera ese estrés. Ah, eso sí. Entonces lo quiere dejar de manejar. Ah, sí. Es como el que me dice, manejo mucho taxi. Señor, ¿usted qué quiere? Ah, no, yo quiero ir manejando, no es que yo vivo de eso. Manejo mucho taxi. No, no, yo quiero que ese estrés se me desaparezca. Ah, listo. Y también soy muy descuidada conmigo misma. O sea, yo pienso más en los demás que en mí misma. ¿Y eso le gusta? No me gusta. No me gusta porque tengo muy poquito amor por mí misma. Listo, siguiente. Ah, ya, ya. Quiero tener más seguridad. Imposible. A ningún ser humano le dan seguridad de nada. A ninguno. De que llega a tiempo al avión, de que no le deje el tren, de que no se le pegue el coronavirus, de que no le da dolor de estómago, de que a ningún ser humano le dan seguridad. Imposible. No, pero seguridad es para actuar, porque no confío mucho en mí misma. Ah, eso sí, no confío en mí misma. Exacto. Entonces, si usted que ha vivido con usted todo el tiempo, no confía en usted misma. Si usted es descuidada con usted misma, entonces, ¿cómo quiere que se le acerque un príncipe azul? Ese es mi problema. Ah, eso es exacto. Y vamos a solucionarlo para que ese príncipe azul se le acerque. Pues sí, aunque sea de otro color, pero que se acerque. Ah, no, ya los chinos hacen príncipes rojos, verdes, amarillitos. Ay, no, pero el chino no quiero nada. ¿Tú no quiere un príncipe chino? No. Yo soy más bien muy, ¿cómo se dice? No, en el aspecto sentimental soy más bien más despojada de eso. Ah, bueno. No, no, no como que me hace mucha falta tener a alguien así sentimentalmente. Ah, bueno. Entonces, ¿qué le conseguimos en vez del príncipe azul? No, pues, pues, no sé. Yo pienso que la persona en la que uno se fija debe ser una persona, independientemente del color que tenga, que sea una buena persona. Ah, listo. Bueno. Y qué más, pues, no sé qué más va resultando por ahí. Listo. A ver, sigan leyendo la lista. No, es que ya la terminé. Bueno, ¿quién se ha... Ah, es que en mi niñez y en mi adolescencia viví obsesionada con la muerte. Yo pensaba que yo para qué iba a realizar cualquier acción si yo me iba a morir al otro día o me iba a morir muy ligero. Y eso es cierto, ¿usted se va a morir? Sí, 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 eso es de lógica, pero en ese entonces dejaba de hacer muchas cosas porque yo pensaba que no tenía sentido. Y el problema de un dolor de espalda que toda la vida he sufrido ese dolor de espalda. Claro que se me ha comentado más con lo del cigarrillo, pero siempre he sufrido ese dolor de espalda. ¿Quién se ha muerto que te haya querido además de tu mamá? Ay, pues yo... Murieron cinco hermanos. No sé si me quise o no porque... Porque no viví con ellos. Y... ¿Y qué? Y un tío. Un tío que yo quise mucho y que también me quiso mucho. ¿Cómo se llama? Luis. Luis Arboleda. Hermano, tu papá. Ajá. No me pregunté cómo lo supe, lo que pasa es que yo soy parapsicólogo. Soy adivino. Ajá. Se nota. Y cinco hermanos. Ajá. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Ajá. Cierra los ojos. Yo tomo café. No me agarra envidia. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional ondulante, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, elige un momento cualquiera de tu vida. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? estoy ubicada en el momento en que en que vi el atabudo de mi mamá ese atabudo era de tu mamá ni siquiera lo conoció como hacer de tu mamá ni era para mi mamá tampoco si fuera para su mamá ella estaría ahí metida adentro no le gustaba en vida a tu mamá ver eso, no le gustaba ir a cementerios o sea ir a meter a ese cajón pero ese es el recuerdo que tengo yo el recuerdo cuando metieron allí el cuerpo que era de tu mamá el estuche el cascarón pero es que tu mamá no es eso tu mamá es espíritu yo soy espíritu y tengo cuerpo soy espíritu tengo casa soy espíritu tengo vestidos soy espíritu y tengo amigos soy espíritu y tengo enojo lo que muere es el tengo tu mamá no y vamos a dialogar con ella pregúntale a tu mamá que si ella se metió a ese cajón a ver que llega a tu mente que te responde no, no me llega nada a la mente listo, te voy a mostrar como es la comunicación te voy a hacer un ejercicio te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿cómo llama tu papá? recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste ahora sí te pregunto y me respondes ¿a tu mente llegaron las respuestas? sí así es como tu mamá te responde la respuesta llega a tu mente y yo le voy a hacer a tu mamá dos preguntas María Mercedes ¿tu hija es fea o es linda? ¿es inteligente o es tonta? ¿qué llegó a tu mente? linda e inteligente esa es la respuesta de tu mamá pregúntale que si haya estado contigo sí listo pues allá la tienes ya le puedes decir todo eso que le querías expresar durante 55 años dile todo eso y lo que estás hablando con tu mamá repítelo para que quede grabado como recuerdo todo lo que tú le digas y todo lo que tu mamá te responda quisiera le perdón mucho que la la extraño y la amo mucho listo lo que tu mamá te dice también repítelo yo también María Mercedes ¿te sientes orgullosa de tu hija? sí entonces díselo a tu hija le va a gustar escuchar eso díselo ¿qué otras cualidades tiene tu hija además de muy linda muy inteligente? luchadora ¿es luchadora? noble ¿es noble? ¿a quién salió María Mercedes hola mamá o sea que salió a ti oh qué diplomacia para decir que tú también eras bonita que también eras inteligente pues diles a tu hija María Mercedes ¿estás en la luz? ¿estás en la luz? no veo nada ajá ¿estás esperando a tu hija para cuando ella también tenga que irse irte con ella? no está muy estresado pues ayúdanos con eso retírale ese estrés a tu hija yo no sé tu hija qué le veo de bonito al tal tres oye Rubén ¿qué tienes? estrés y tú Oscar yo también tengo estrés y tú Matilde yo también tengo estrés y tú Bertaluz yo también tengo estrés ¿qué le dieron de bonito a ese numerito? sabiendo que hay números más bonitos el cinco cinco dos en las manos cinco dos en los pies cinco vocales el alfabeto cinco continentes el planeta cinco letras la palabra éxito ganar madre Berta por donde uno mira está el cinco y el cinco tiene personalidad tiene cinco letras cinco en cambio el tres tiene cuatro ¿qué le vio de bonito tu hija al tal tres? es que hoy tengo el tres hoy estoy estresada le quitas eso a tu hija y le pones un cinco hasta el corazón tiene cinco sin corazón no hay vida sin corazón no hay alegría por donde uno busque está el cinco entonces ¿qué hacemos con eso María Mercedes? le dejas a tu hija ese tres que a ella le gustó o le ponemos un cinco ponemos un cinco estoy de acuerdo contigo no sé tu hija que le vio de bonito hace tal tres mi abuelo decía no hay cinco malo no hay quinto malo siempre el cinco incluso el billete de la lotería que supone que es de suerte ¿cómo llame el billete de la lotería? señor me hace el favor y me dé un quinto de la lotería un quinto no colócale un quinto bien bonito a tu hija Berta entregale ese tres a tu mamá retíralo que quede bien limpio cuando la has retirado ya me dices completo maravilloso 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 entonces ahora con ese cinco tan bonito en tu corazón en tu mente ve profunda otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo o contigo no 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 ¿Si era de día o de noche? ¿Si estaba sola o con alguien? ¿Ya estás ahí? Era de día con mi hermano mayor. Estaba haciendo un columpio en un árbol. Y alguien me tiró de... Me lanzó del clube. El hermano mío se pegó de... Se lanzó junto conmigo para bajarme de ahí. Era un precipicio. ¿Te logró agarrar? Sí. Entonces tranquilízate, relájate que ya tu hermano te agarró. ¿Perdonas a quien te lanzó? Sí. Perdónalo. Y ya te puedes bajar del columpio. Y ojalá quiten esa cuerda de ahí, en ese punto tan peligroso. La pones en otra rama más bien. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Uno. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. Cinco. ¿Cuándo me casé? Si es el sueño de toda mujer, ¿por qué te sientes mal? Porque me casé por evitar la soledad. Y porque el esposo mío se casó por interés solamente. O sea, todos dos tenían un interés. El interés tuyo era acompañamiento. Y el interés de él era, me supongo, algo económico. O sea, que era una forma muy suave de cobrar por el acompañamiento. Es que en realidad mucha gente paga por damas de compañía y por hombres de compañía. Eso tiene un precio. Y entonces, ¿qué pasó? No lograste lo que querías. No, 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 no. ¿No te acompañó? No. Ah, mal hecho, mal hecho. No me acompañó. ¿Tuviste un desengaño? Sí. Maravilloso. La mejor noticia que me has dado hoy. Que tuviste un desengaño. Aurelio, ¿por qué? Se lo voy a explicar, porque es tan buena noticia. Si tú estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Sí. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Sí. Si estuvieras en la mala suerte y sales a la buena suerte, ¿te alegras? Sí. Si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Sí. Y ahí voy con la pregunta. Si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? ¿O prefieres salir y seguir en el engaño? No. Exacto. Exacto. Entonces, qué bueno que saliste del engaño. Pero vamos a imaginar. Vamos a hacer un suponcio virtual. Vamos a suponer que tú no saliste del engaño. Y un día, yo pasé por donde ustedes viven, y escuché una conversación. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. ¿Renos? ¿Cómo se te ocurre? Eso es en Finlandia, Groenlandia, norte de Canadá. Aquí no hay renos. Es, Manolo, yo vi un reno. Ese animal tiene unos cachos, unos cuernos muy grandes. Pancho, estás fumando marihuana. Tienes visiones. ¿Cuáles renos van a ver aquí? Visiones, marihuana. Mire, para allá que allá va el reno. Mírenlo, 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 mírenlo. Va vestido de rojo. Mire qué cuernos tan grandes. Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Es doña Bertaluz. Lo que pasa es que ya no sabe. Pero desde que se casó, le ponen los cuernos. Y aquí en el barrio todos la conocemos como la cornuda. Entonces yo pregunto, ¿te hubiera gustado que te llamaran la cornuda? No. Exacto. Usted se imagina ahora con el metro. Uno con esos cuernos bien grandes. Trata el metro de cerrar la puerta, pero se atrancaron tus cuernos en la puerta. No cierra. Y usted sabe que el metro no arranca hasta que no cierren las puertas. Entonces la gente empieza a mirar por la ventana a ver qué es lo que pasa. Y ven allá la cornuda tratando de desatracar ese cuerno de la puerta. Qué pena. Qué humillación. Pero tranquila que te escapaste de eso. Tuviste a tiempo un desengaño. Ahora que ya sabes que no te van a llamar la cornuda, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¡Exacto! ¿Sí ves qué bonito? Entonces, ¿perdonas al que te trató, te quiso poner cuernos de venado? Sí. Perdónalo. Tuviste a tiempo el desengaño. Peor hubiera sido más tarde. Apenas eran unos cuernitos chiquitos. Todavía no habían tomado tamaño. Todavía no eran grandes. Eran un par de punticas ahí en la frente. Entonces, perdónalo. Y en ese espacio donde estaba la cornuda, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puede ser un bosque, árboles grandes, un arco iris, pájaros multicolores, mariposas, flores. ¿Qué colocaste? Un árbol muy grande que yo lo adopte como por ahí. ¿Sí ves qué belleza? Mira qué... Mira qué cambio el que hiciste. Cambiaste un par de cuernos por un árbol grande bien bonito. Ese cambio estuvo muy bien hecho. Entonces, disfruta tu árbol. Y ahora con ese árbol en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sintiste mal o tuviste otro desengaño. ? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Cuando el hermano mío me quitó la casa. ¿Cómo se llama? Hernán Álvarez. ¿Germán? Hernán. 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 Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar y saber qué fue lo que sucedió. Uno. Dos. Permítele que se exprese a través de tu mente. Tres. Hernán, te saludo. Quiero saber algo. Quiero escuchar tu versión. ¿Qué fue lo que te pasó con Bertaluz? ¿Ella vivía en tu casa? No, ella estaba construyendo la casa. Listo. ¿El terreno era de quién? Era de él. Yo trabajé mucho en esa casa. ¿Tú has trabajado en la albañilería? Sí, él estaba trabajando en la albañilería para tu hermana en la casa que ella estaba haciendo. Me parece muy buena cosa, hermanos, que se colaboren. No, porque yo iba a vender el terreno. No, porque yo iba a vender el terreno. Por eso, entonces, en el terreno de tu hermana, ella está construyendo una casa en su terreno. Entonces, ¿cómo así que tú ibas a vender el terreno? No entiendo. Sí, porque yo lo consideraba mío. A ver, yo voy a preguntar más. ¿Ese terreno era de tu papá y de tu mamá, de Antonio y Mercedes? No, era de ella, que ella lo compró. Listo, ella compró el terreno. ¿Y tú diste parte de la plata para comprar el terreno? No, pero ella puso la carta de complemento al nombre mío. ¡Ah! No, 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 no. Una cuestión es una firma en un papel. Pero eso no quiere decir que sea tuyo. Listo, entonces ya entendí. Tú te querías robar el terreno a tu hermana. ¿Entendí bien? Sí. ¿Tú consumes alguna droga, Hernán? Un licor. ¿Estabas borracho cuando pensaste hacer eso? Es que eso lo pensé mucho, mucho tiempo. Pero lo pensabas cuando estabas borracho. O fresco. Fresco o borracho. No. Ese fue el ejemplo que recibiste de tu papá. De tu mamá no sé, porque viviste muy poquito con tu mamá. Pero ese fue el ejemplo que recibiste de tu papá. ¿Abusar de una hermanita? No, con mi mamá. Mi mamá murió el año pasado. Ah, tú eres hermano medio. O sea que tú eres hijo de... ¿De Ana Clarisa? Sí. Ya entendí. Pero es tu hermana, aunque sea hermana media. ¿Tienen los mismos abuelos? El mismo abuelo. ¿Tiene el mismo abuelo? O sea que son hermanos. O sea que querías abusar de tu hermana. Sí, es que ya muy boba. Que boba no. Tiene buenos sentimientos. Tiene buen corazón. Entonces, ¿le pides perdón? Sí. Eso sí es bonito. Pídale perdón a su hermana mayor. Berta Luz, ¿lo perdonas? Sí. Perdónalo. Es nieto del mismo abuelo. Hernán, ¿qué más quieres que tu hermana te perdone hoy? Sí. Es que yo también me estoy apoderando de la casa de ella. Ah, de la casa también. Y fue que ella te dio posada en la casa. No, eso es una tierra que me costó para sembrar. Sembrar algo. Ah, o sea que la casa tiene un terrenito más o menos grande. No, eso es la herencia de la mamá. ¿Y qué está sembrando allí, Hernán? Comida y frutas. ¿Y le compartes un poquito de eso a tu hermana? Sí. Ah, bueno. Eso está bien entre hermanos. Entonces, ¿qué quieres tú que ella te perdone hoy? Que me esté apoderando de todo. Ah, eso es de tránsito, eso es temporal. Cuando tú te mueras no te puedes llevar eso, Hernán. ¿O sí se lo puede llevar? No. Exacto. Le van a echar unas paladas de tierra encima a ese cuerpo. Encima. Y ni esas paladas de tierra le puede llevar. Entonces pídale perdón a su hermanita. Porque ella tampoco se puede llevar eso. Eso es prestado. Y a tu hermanita le faltan 26 años para irse. Entonces que disfrute esos 26 años. Y usted también, Hernán. Bertaluz, perdona a tu hermanito. Perdónale también eso. Hernán, ¿qué más quieres que tu hermana buena te perdone? Y mientras encuentras que te perdona, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu hermanita Bertaluz es fea, 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 fea o linda? Ella es buena persona. Ella es buena persona. Listo, buena persona. Vamos bien, vamos bien. ¿Es hermosa? Es... Es... Es bonita. A ver, como hombre. No como hermano, sino como hombre. En una escala de 1 a 10, ¿cuánta calificación le pone a tu hermana como bonita? De 1 a 10. Pero mírela como hombre, no como hermano. 8. Muy buena calificación, muy buena. Bueno, ¿qué más quieres que te perdone tu hermana? Calificación 8. No, pues sigamos siendo buenos hermanos. Eh, de esa es. Sigan compartiendo. Bueno, Hernán, me despido porque voy a continuar con tu hermana. Ahora, Bertaluz, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. O un desengaño. Cuando me... Cuando una tía mía me trató de... Fea de... Y me quitó las respiraciones. ¿Cómo se llama tu tía? Rosa. Rosa Polero. Listo. Quiero hablar con ella. Uno, dos, tres, cambia. Rosa, buenos días. ¿Es cierto que tú una vez dijiste que tu sobrina Bertaluz era fea? Sí. ¿Estabas enojada? No, es que ya me negra, me fea. ¿En serio? Tú sabes de belleza, Rosa. Rosa, has participado como jurado en el concurso internacional de Cartagena. ¿Y cómo te ha ido como jurado? ¿Has acertado y han elegido reinas las que tú has elegido? No, pero es que yo quería mucho a mis... A mis... A mis nietas. Y mis nietas eran muy bonitas. Listo. Tus nietas. Y... Rosa... ¿Qué tiene que ver con tus nietas? Eh... Bertaluz, ¿qué tiene que ver con tus nietas, Rosa? Es que ella vivía conmigo. Listo. Entonces, ella vivía contigo. Y tú tenías unas nietas o tienes unas nietas muy lindas. Vamos muy bien. Pero no me has contestado la pregunta, Rosa. ¿Tú sabes de belleza? No. Entonces, ¿cómo te atreves a juzgar si no sabes? Un sabio decía, es mejor ser sabio y pasar por tonto, que ser tonto y dármelas de sabio. Y tú te la estabas tanto de que sabías mucho de belleza. Entonces, ¿le pides perdón a Bertaluz por haber opinado de algo que no sabías? Sí. Listo. Bertaluz, Jesús en cierta ocasión dijo, Padre, perdónalas porque no saben lo que dicen. ¿Tú también la perdonas? Sí. Perdónala tú también. Ya tu hermano Hernán dijo que tú eras muy linda. Te puso ocho. Y por ahí, alguien más dijo que era muy bonita. Entonces, perdónala. Y coloque en ese espacio algo bonito. Le puedes poner más ramas a ese árbol. Incluso puedes poner unos nidos de pájaros ahí en el árbol. Y ya con eso tan bonito, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal o con desengaño. ¿Cuándo me salí de la empresa? ¿Cuándo me salí de la empresa? Sí, trabajé muchos años allá. Y salí más mal de que como entré a la empresa. ¿Me repites? Salí más mal de que cuando entré a trabajar. ¿Y por qué? ¿Qué pasó que saliste mal? ¿Saliste muy cansada? No, renuncié. Renunciaste. Y me trabajé muchos años, día y noche. Y ahora que ya renunciaste, ahora que saliste a la libertad, ahora que te puedes levantar a la hora que quieras, acostar a la hora que quieras, ¿cómo te sientes? No me siento muy bien. No me siento muy bien porque... Porque yo me siento como a toda la observada. Yo no hago como... No me siento, digamos, si yo estoy trabajando o no hago nada, siento que todo el mundo me está mirando. Todo el mundo. ¿Está segura de que todo el mundo va a estar pendiente de una antioqueña que está en su casa relajada, descansando? Me quiere convencer a mí que los chinos están pendientes por internet de usted y con cámaras web. Me quiere decir que los rusos están haciendo lo mismo. Me está diciendo que los australianos están dejando dormir por estarla mirando a usted a través de las cámaras. ¿Está segura de que todo el mundo está pendiente de Bertaluz? No, pero siento que me observan en todo momento, que me van a reprocharse con usted si no estoy trabajando. Listo. Bueno, pues vamos a pensar quién te puede estar reprochando. Piensa quién sería. Dale un nombre. No, 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 no tengo nombres, que muchas veces estoy sola y pienso que si estoy perdiendo el tiempo, que no estoy diciendo nada. Pues, pues, mira, te voy a mostrar la persona que te está diciendo eso. Te voy a mostrar la persona que te está reprochando. Aurelio, ¿en serio me la va a mostrar? Aurelio, ¿en serio me la va a mostrar? Sí, te la va a mostrar. Imagina que tienes al frente un gran espejo. Mire el espejo. Esa que está ahí en el espejo es la que te está reprochando. Mírala. Mírala. Mientras yo tomo café. Conócela. ¿La perdonas por estarte reprochando? Sabiendo, sabiendo que vive contigo, duerme contigo, come contigo y así te paga reprochándote. ¿La perdonas? Sí. Pues perdónala. Mientras yo tomo café. Mírala ahí en el espejo y dile que tú la perdonas. Por metiche. Por estar pendiente de lo que haces. Por estarte criticando, cuestionando. Entonces perdónala mientras yo tomo café. Y qué casualidad está vestida de rojo como tú. Hasta en eso es imitadora. Además de metiche. Cuando la has perdonado me dices. Y mira, no era todo el mundo como tú pensabas. Era una vieja bonita. No sé si es inteligente porque el espejo no se ve. Vestida de rojo. Metiche. Fisgona. Entonces ahora, ahora que ya sabes que no era todo el mundo, ¿cómo te sientes? Sí, me siento bien. Claro, es que no era todo el mundo. Simplemente perdona esa metiche. Fisgona. Vestida de rojo como tú y listo. Entonces ahora sí coloca algo bonito donde estaba esa metiche. Algo feliz, algo positivo. ¿Qué colocaste? Un pájaro. Ah, una belleza. Una belleza es ese pájaro. Entonces ahora con ese pájaro tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal o con desengaño. ¿Cuándo le dijiste a mi papá? ¿Qué le dijiste? Contame. Un ejemplo. ¿Le dijiste hijo de...? Sí. Así le dijiste. Entonces, qué pena, pero no trataste mal a tu papá. Aurelio, que sí lo traté mal. No lo trataste mal. Aurelio, que sí, usted no estaba ahí. Vea, yo no estaba ahí, pero escuché lo que usted dijo. Usted trató mal fue a su abuela. Me hace el favor y le pide perdón a su abuela, que a ella fue la que usted trató mal. Entonces, mientras yo tomo café, pídale perdón a su abuelita. A usted no le costa que su hija, su nieta, se diera cuenta de que la abuelita estaba teniendo relaciones sexuales con hombres desconocidos. A usted eso no le costa. Le hace el favor y no le vuelve a decir eso a su abuelita. No la trate como trabajadora de uno de los oficios más antiguos que hay en la humanidad. Abuelita, perdona a tu nieta por haberte dicho eso. Y aunque tú hubieras trajado eso, abuelita, tu nieta no tiene por qué ser tan metiche y estarse metiendo en tu vida sexual. Entonces, abuelita, perdona a tu nieta. Por decir tonterías barrabasadas. Por no saber lo que dice. Sí. Eso, perdona a tu nieta. Yo no sé dónde se inventó esas cosas. O quién le contó ese chisme. Pero perdónala. Pertaluz, ¿te perdonas por haberle dicho eso a la abuelita? Sí, yo le pido perdón. Eso. Y prométale que no lo vuelve a decir. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o con desengaño. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o con desengaño. Todo mi madras. ¿Qué pasó? Y ya nos trató muy mal a mi hermano. A mi hermanita menor le trató muy mal. Le pegaba mucho. ¿Ella tuvo algún estudio, algún diplomado en psicología infantil en el trato a los hijos del compañero? Sí. ¿Tiene algún título universitario? No. Entonces yo quiero hablar con ella. Uno, dos, tres, cambia. Ana Clarisa, buenos días. Tú eres la compañera, ¿tú eres la compañera o fuiste la compañera de Ángel Antonio? Sí. ¿Ángel Antonio tenía hijos cuando se casó contigo? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. Ah, ya tenía cuatro. Y tú aceptaste, poniendo el ejemplo de mi abuelo en la finca, que la vaca tenía terneritos. ¿Tú aceptaste que ese toro ya tenía terneritos? Sí. Listo, muy bien. ¿Y cómo trataste los terneritos? Es que me hacían dar mucha rabia. Te hacían dar rabia. Un ejemplo, Ana Clarisa, de cómo te hacían dar rabia, ¿qué hacían ellos? Desde San Berto era muy maracaso. Muy rabioso. Y la mucha se va a morir muy inquietas. Ajá. ¿Más o menos cuántos años tenía Bertaluz cuando llegó a tu vida? Casi siete años. Casi siete, o sea que ya estaba pasando de niña a jovencita. Una edad difícil. ¿Tú quisieras que Bertaluz te perdone algo hoy? Porque uno va a hacerse cargo de cuatro muchachitos que no son de uno, y uno bien joven, eso no es fácil, y sin haber estudiado psicología. Todo por amor al ángel Antonio. Porque tú pensaste que Antonio era un ángel, porque como te dijeron, él es el ángel Antonio. ¡Guau! Pues no te imaginaste que el ángel Antonio venía con cuatro angelitos. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué quieres tú que esa niña te perdone hoy? La romántica también. Bueno, entonces mientras yo tomo café, reconcíliese con esa niña. Pídale perdón. Y yo estoy seguro que esa niña también la perdona a usted. Porque esa niña entiende que usted no estudió. Y que usted se hizo cargo de cuatro niños que no eran suyos. Y usted no sabía de niños porque usted no era mamá. Y yo tomo café mientras usted no hacen las pases. ¿Cómo van? Bien. Bueno, entonces, Ana Clarisa, despídete de Bertaluz porque necesito continuar con ella. Vete en paz. Ahora, Bertaluz, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal o con desengaño. Vale, bien. Vete en paz. Bien. Bien. Vete en paz. ¿Cómo se llama? ¿Me repite el nombre como lo escuché bien? Quiero hablar con ella. Quiero escuchar su versión. Uno. Dos. Tres. Asenet, buenos días. Estoy hablando algo aquí con tu prima Bertaluz y quiero saber tu versión. ¿Bertaluz vivía en tu casa? Sí. ¿Y por qué si ella también tenía casa? No, ella estaba muy niña. Estaba muy niña y lo adolescente. Listo. O sea que tú no vivías en tu casa, Sene, vivías en la casa con tus padres y tus padres recibieron a la niña. O sea que uno de tus padres era tío o tía de Bertaluz. Yo vivía. ¿Cómo? ¿Cómo vivías en tu casa? Yo vivía en tu casa y Bertaluz vivía conmigo. Sí, pero tú me estás diciendo que eras una jovencita a Sene. ¿Cómo ibas a tener casa? No, jovencita era Berta. A ver, entonces ya estoy entendiendo. Berta era jovencita, tú eras mayor. Y ya tú tenías casa. ¿Y tú estabas casada o soltera a Sene? Casada. Estabas casada. O sea que tú tenías tu matrimonio. ¿Tenías hijos? Sí. Y le diste posada temporal a Bertaluz. Hasta ahí ya entendí bien. Sí. ¿Listo? Y entonces en cierto momento tú querías, lógico, como toda persona, tener su intimidad con su hogar, con sus hijos, su esposo. Y ya Bertaluz estaba en capacidad de ella también tener su hogar o su casa. ¿Entendí bien? No, es que ella no trabajaba ni estudiaba. Ella estaba en mi casa viviendo conmigo porque no tenía donde vivir. Listo, listo. Y en cierto momento tú consideraste que Bertaluz ya tenía donde vivir. Y le dijiste, váyase para allá. No, es que ella trató más mal a mi imaginada. Ah, entonces ya entiendo. Hubo un disgusto. Y tú con motivo de ese disgusto le dijiste, entonces se va de mi casa. Pero se lo dijiste buenas o de malas maneras. Solo dije que se largaba de la casa porque no tenía por qué tratar mal ni conmigo. Hasta ahí tú tenías razón. No tenía en tu casa por qué tratar mal a tu familia en tu propia casa. ¿Y qué fue lo que pasó entre ellas dos que se disgustaron? No, es que la cuñada mía la trató mal. Ah, entonces fue tu cuñada la que trató mal a Bertaluz, tu cuñada. Y Bertaluz se defendió. A ella le gustaba mucho tomar licor. ¿A quién? ¿A Bertaluz o a tu cuñada? A ver. Ah, mira. Entonces Bertaluz está en tu casa. Bertaluz le gusta tomar licor. Ya borrachita tuvo problemas con tu cuñada. Tu cuñada la trató mal. Luego Bertaluz le respondió, porque le gusta tomar licor. Y entonces tú no querías esos malos ejemplos con tus hijos en tu casa. Y le dijiste, entonces se va de aquí. ¿Así fue como pasó? No. Entonces corrígeme bien qué fue lo que pasó a Cener, porque quiero entenderlo bien. Es que la cuñada mía la humilló porque ella era muy gordita. Listo. Entonces, pero ella no estaba borracha. En ese momento no estaba borracha. Pero estaba gordita por el licor, porque el licor, por muchos azúcares que tiene, engorda. Y en sorda también, porque no escuchan a las personas que le dan buenos consejos. O sea, que el licor no solamente engorda, sino que también en sorda. Listo. Hasta ahí ya estoy entendiendo. Es que Bertaluz era muy jovencita. ¿Y joven? Ella, cada jovencita era más, más robustita. Y la, la cuñada mía le dio por, por humillarla y compararla con, con, con una hermana mía que es flaquita. Ajá. Es que ella se defendió y yo no tuve en cuenta eso y yo no tuve en cuenta eso. Ahí sí ya hablaste con claridad. Ella se defendió y yo no tuve en cuenta eso. Listo, hacen él. Ya entendí. La humillaron. Yo no me di cuenta de eso, no lo tuve en cuenta. Y entonces obré inconsistencia en consideración acorde con los hechos que a mí me parecieron. Ya entendí. Entonces le pides perdón por eso a Bertaluz. Mira que todo se redujo a que no tuve en cuenta. Entonces. Sí. Exacto. Sí ves, qué bonito. Entonces Bertaluz, la perdonas por no haber tenido en cuenta. Sí. Porque si ella se da cuenta, te tiene en cuenta, pero no se dio cuenta y no te tuvo en cuenta y tú tampoco tuviste en cuenta eso. Entonces mira a la larga en lo que terminó eso. Pura falta de comunicaciones. Entonces perdónala. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal o con desengaño. Es que yo siempre he vivido sin engaños. Qué bueno que has vivido sin engaños. Guau, qué buena noticia me has dado también hoy. Que me hayas dicho toda mi vida he vivido sin engaños. No, yo siendo usted estaría feliz. No es que se engaño exactamente de excepciones. A ver, de excepciones es que yo no tengo excepciones. Porque des en español significa que no tengo. Desnudo, que no tengo rapa o ropa, porque eso depende de la pronunciación. Desmilitarizado, que no hay militares. Descampado, que no hay campo. Descortés, que no tiene cortes. No sé qué fue lo que dijiste, ya está, me enredé. Pero el hecho es que tú no tienes de eso. ¿Y qué problema tiene no tener de eso? Que yo ni siquiera, ¿qué significa eso? Excepciones. ¿Qué significa excepciones? Ya son por todos los que no sabemos qué significa excepciones. Y usted se estaba sintiendo mal porque no tenía de eso. No, perdone por haber sido tan boba. Pero tranquila, que usted no es la primera baboa en la humanidad que se siente mal por no tener excepciones. Excepciones. Ha habido muchas y seguirán habiendo después de que usted se muera dentro de 26 años. Entonces, qué bueno que vas a vivir a partir de hoy bien sin excepciones los 26 años que te faltan. Entonces, coloca algo bien bonito donde estaban las excepciones. Entonces, ahora con algo tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal o triste o enojada. Porque ya excepciones no tienes. Engaños ya no tienes. Entonces, vamos a otro momento. Bien. 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 Gracias. Cuando murió mi mamá, no recuerdo cómo hicieron para transportarme o me transportaron a donde la mamía mía. Eso se me volvió de la cabeza. Pues vamos hasta allá. Vamos a hablar con tu mamá y le vamos a preguntar eso. Vamos a preguntarle a tu mamá para qué te borró eso. ¿Qué te quería evitar tu mamá? Entonces vuelve a saludar otra vez a tu mamá porque la vamos a preguntar eso. María Mercedes, tu hija te tiene unas preguntas. Tu hija quiere saber por qué le borraste esos momentos o para qué lo hiciste. Gracias. María Mercedes, ¿quieres abrazar a tu hija? ¿Te ayudo? ¿Bertaluz, tú también la quieres abrazar? Sí. Ándale, abrázala mientras yo tomo café. Dale un abrazo de oso bien poderoso. ¿Ya tu mamá te explicó para qué te borró eso? ¿Se lo quieres preguntar qué pasó? Pregúntaselo, ahí la tienes. ¿Y lo que estés hablando con tu mamá, repítelo para que quede grabado? ¿Y lo que te borró eso? ¿Yo no pí? ¿Yo no pí? ¿Qué te borró eso? ¿Yo no pí? ¿Qué te borró eso? Continúa para que todo quede en la grabación. No, no me dice nada. ¿Y realmente interesa saberlo? ¿Cambiaría tu vida actual? Exacto, no cambia para nada tu vida actual. Lo importante es que estás con tu mamá. Lo importante es que la estás abrazando. Lo importante es que ella ha estado contigo. Lo importante es que ella te va a estar esperando. Dentro de 26 años, cuando suba una luz, ese eres tú. Y 26 años pasa muy rápido. ¿Qué hace que naciste y ya van? Dice que 64. Vaya que hubiera sido ayer. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a otro momento al que te lleve la mente. Un sueño que he tenido muy repetitivamente. Entonces, vamos a ese sueño. En una carreterita que hay para llegar a mi casa, en mi pueblo. He soñado varias veces yendo como, metiéndome como a una cueva ahí. Y yo sé que me meto hasta cierta parte y eso está lleno de agua. Pero no he podido lograr ver quién es que me induce hasta allá. Y yo sé que me meto como en una canoita y llego hasta la cueva esa, pero no he podido meterme hasta allá. Y alguien me explica algo y no lo recuerdo. Vamos, mientras yo tomo café, métete. Yo estoy aquí pendiente. Entra. Y observa si fue en una vida pasada. Observa cómo eras allí. Si eras hombre o mujer. Si eras joven o viejo. No, 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 no. No puedo ni poder estar allá. ¿Y quieres hacerlo o te quieres devolver ya en la canoa? Si quieres devuélvase. No, no lo probé. Me veo en la lanchita. Es una lanchita muy pequeña, pero no lo veo en la lanchita. Entonces observa ahí en la lanchita si eres hombre o eres mujer. Soy mujer. Joven o vieja. Joven. Joven. Observa si eres morena o eres blanca. Joven o vieja. Joven. Joven. ¿Y cómo es tu cabello allí? Joven. Joven. Joven o vengo. Joven. No, no logro ver mi cabello, veo con un vestido como muy, como un color marfil. Por el vestido que tienes, ¿consideras que es una época vieja o reciente? Pues, no, yo creo que no es una época vieja. Perfecto. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Yo siento que es el mismo nombre mío. Listo. ¿Te sientes bien en esa lanchita? ¿Tranquila? Sí. ¿Se respira? Con la prueba nomás. Ajá. ¿El aire que se respira allí es agradable, limpio? Sí. Bien. Ahora que estás allí respirando ese aire fresco, agradable, limpio, ¿qué opinarías de respirar el aire de una chimenea? ¿El humo? ¿Lo harías? Pues no. Yo sabía que no, yo tampoco. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Igual que una chimenea grande, esta pequeña también espele humo por un extremo. Igual que en la chimenea grande, en esta pequeña también hay que quemar basura para producir el humo. Te voy a explicar qué es lo que quema. Picadura de hoja de tabaco. Unos campesinos cultivan las plantas. Y cuando las hojas están grandes, las cortan y van haciendo un arrume con ellas, una pila. Al sol, para que se sequen y esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Las campesinas son grandes, bien alimentadas. Hacen el nido entre las hojas de tabaco. A la cucaracha le sale un huevo por detrás, por la cola. Para que su huevo no se confunda con los huevos de otras cucarachas, ella vomita una baba pegajosa debajo de la hoja. Y allí pegue el huevo. Porque usted sabe que las cucarachas pegan los huevos. Y cada cucaracha conoce su huevo por el olor del vómito. Ratas, ratones, hay en todas partes. La cucaracha hizo el nido. La rata también, con el ratón. La rata es femenina. Por lo tanto, tiene el periodo. ¿Y a dónde derrama esa sangre oscura? Ratónica. Ahí mismo, entre las hojas. Y las ratas tienen normas de urbanidad. ¿Para qué? ¿Acaso se guían por las normas de los humanos? Ella derrama esa sangre ahí del periodo. Tiene relaciones sexuales con el ratón. Queda en embarazo. Se le sube la fiebre. Vomita. Tiene diarrea. ¿Y a dónde orinea, caquea y vomitea todo eso? ¿Ahí, entre las hojas del tabaco? Nacen ratoncitos. Pero como la alimentación es tan mala, tabaco, muchos se mueren. Se pudren. Les salen gusanos ratónicos. Se les desprende la piel. Se les cae el pene. Y eso va quedando revuelto con las hojas del tabaco. Llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero ese alguien lleva rato manejando el camión. Tiene una necesidad fisiológica apremiante. Usted me entiende. Está que se revienta. Corre y se esconde detrás de la rume las hojas. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido. Se llenó de moscas. Bueno, ¿y con qué se limpió? Si allí no hay papel toalete. Se limpió con lo que estás pensando. Una hoja grande de tabaco. Luego tiró todo eso a la rume y lo subió al camión. Ahí en la picadora pican todo eso. Alas de cucaracha, pipí de ratoncito, mierda de camionero, huevos de cucaracha estripados. Todo eso lo pican, lo revuelven y hacen esos cigarrillos. Por eso... Echan tanto humo. Pues ya lo sabes. Ya tomaste hoy una decisión inteligente. No te vuelves a poner en la boca ese cigarrillo que tiene patas de cucaracha, alas de cucaracha, mierda de camionero. Vómito de ratón. Ya no más. Ya sabes lo que ese humo tiene. Ya sabes por qué produce tanto humo. Porque es basura. Hoy tomaste una decisión inteligente. A partir de hoy comienza a ser ejemplo para muchos. Ya uno va a escuchar decir, hágale, brother. Usted es capaz. Man, hágale. ¿Se acuerda de esa tal señora? Pues esa lo logró. Tomó la decisión y apartó eso de su vida. Hágale, brother. Yo lo apoyo. Pues siéntese orgullo. A partir de hoy comienza a ser ejemplo para muchos. Tomaste la decisión. Libre. Libre de esas porquerías. Libre de ese humo. Terminó. Usted siente ese orgullo. Hoy empieza la vida nueva. Ahora que eres libre, ¿cómo te sientes? Maravilloso, disfrútalo. Ahora que eres libre, ahora que vas a ser feliz los 26 años que te faltan, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? Quiero preocuparme más por mí. Ah, tampoco preocuparse. Pre, quiere decir antes de. Ocuparse, quiere decir ocupación, labor, trabajo. Preocuparse, quiere decir sufrir antes de que las cosas ocurran. No, ocúpese más de usted. Pero no se preocupe más por usted que es distinto. Más bien, a partir de hoy, ocúpese más de usted misma. Ocúpese. Consiéntase. Alégrese. Salga de paseo. Mírese al espejo y diga, como estoy de linda hoy. Pero no se preocupe, porque preocupación es sufrir antes de que las cosas ocurran. Entonces, no sufra por usted. Alégrese por usted. Me siento que estoy como apretada, como con mucho estrés. O sea, que todavía quedó un poquito del tres. Ese poquito lo quieres conservar o lo retiras. No, yo quiero retirar todo. Exacto. Entonces, encuentra que estaba causando ese tres. Piénsale. Pero este va a ser una entrevista con usted. ¿Está estresada por hablar con Aurelio? Sí. ¿Y qué tiene Aurelio? Aurelio se traga a la gente. No, sé que no. Ah, entonces. ¿Piensa que Aurelio la va a fusilar? No. ¿Piensa que Aurelio la va a quemar viva en una fogata encendida? ¿Piensa que Aurelio le va a cortar la cabeza en una guillotina francesa? ¿Piensa que Aurelio la va a torturar en la Santa Inquisición? No. Ah, entonces retira ese tres, ¿para qué? Más bien pongo una foto mía bien bonita, donde estaba el tres. Una foto en pantalón de baño, en bermudas, bien bonita, que parezco Tarzán. Pongo un tres, señor. Hágale, ponga esa foto. Y le va a regalar no una, le va a regalar dos. Le va a dar otra en la que estoy bailando ballet, con el tutú blanco y las zapatillas de punta. Ando vuelta en el escenario. Esa foto se la va a regalar porque usted me cayó bien. Siguiente. Y ese es uno de los traumas míos, el no haber sido bailarín. Ay, que se le impide. Que va a ser los 26 años que le faltan. No puede bailar. O puede que usted firme un documento donde diga, yo, fulana de tal, vecina y natural de este municipio, me comprometo a no mover nunca más el esqueleto. ¿Usted firmó eso? No. Entonces, ¿te puede bailar tango? Yo conozco una amiga mía en Montreal, Canadá, y mueve el esqueleto, ¿baila tango? ¿Usted qué le gusta bailar? ¿Salsa? A mí me gusta bailar de todo, pero me hubiera gustado bailar. Ni hubiera. Y es que ya no le va a gustar. Pero ha sido profesional. Ah, no, tampoco pida tanto. O sea, profesional, viajar internacionalmente bailando, moviendo el esqueleto, mostrando mis piernas, mis pechos. No, tampoco, no, 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 no exagere. No, baile para usted sentirse bien. Si quiere alzar las patas, alce las patas. Hágale, pues, mientras yo tomo café, allá en su pantalla mental, en el escenario mágico de su imaginación, pongas a bailar. Y yo la miro desde aquí mientras tomo café. Pero mientras estoy bailando, se va a quitar la ropa porque yo estoy mirando. Pilas con eso. Baile decente, normalito. Aurelio, que quiero bailar can-can. Pues baile si quiere, pero decente. En el molino rojo. Sí, yo sé que está vestida de rojo, pero tampoco es para que salga. Entonces yo tomo café y después miramos cómo bailó, cómo movió eso. Mueva las caderas. Muere el pecho. Con ritmo. De vueltas como un trompo. Mientras bailas, yo te voy a preguntar, ¿sabes lo que significa timidez? No, no, no. Te voy a explicar. No, no. Te voy a explicar de dónde viene la palabra timidez. Esa palabra se formó con dos. Te mides. Te comparas. Porque usted no siente eso si está en una isla desierta del Pacífico. Usted no siente eso si está en un cementerio raro de esqueletos que nada sienten, nada ven. Usted siente eso es cuando hay más gente y usted se compara. Usted se mide. Pero el problema no es que usted se mida o se compare. El problema es que usted se estaba catalogando menos, inferior. Es ahí donde está el problema. Pero yo pregunto, ¿usted menos en qué? ¿Tiene menos huesos que ellos? ¿Tiene menos caca que ellos? ¿Tiene menos mocos que ellos? ¿Tiene menos sangre que ellos? ¿Tiene menos pelo que ellos? Y yo pregunto, ¿para qué te mides? ¿Para qué te comparas? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más caca? Usted tiene más orines. ¿Qué gana con saber si el otro tiene más mugre en las uñas? Usted tiene más moco en la nariz. ¿Qué gana con saber si el otro tiene más canas? Usted tiene más grasa. ¿Entonces para qué se mide? ¿Para qué se compara? Pues resulta que la expresión te mides en Argentina le pusieron acento. Porque ellos dicen, ¿Para qué te mides, che? ¿Para qué te comparas? Entonces de ahí viene la palabra te mides. Y luego poco a poco el te mides lo cambiaron por timidez. Porque te y ti en español es lo mismo, es equivalente. Es tan lo mismo decir mí que decir yo. Es tan lo mismo decirte que decir ti. Pues ya sabes de dónde viene la palabra timidez. Viene de te medís, te comparás. Yo pregunto, ¿vas a seguir siendo tan boba a partir de hoy de estar timidiendo y comparando con otros que también tienen lo mismo que tú tienes? ¿Qué ganas con compararte? ¿Te perdonas por eso? Nada. No gané nada. Perdónese por eso. Por has sido tan boba. Y retire esa timidez de usted. ¿O quiere guardar un poquito de recuerdo? No. No, que cuente recuerdo tiene todo eso a la basura. Y siga moviendo el esqueleto y bailando bien bueno de vueltas mientras yo tomo café. ¿Cómo te sientes? Bien. Súper espectacular. ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy? ¿O estás lista para regresar y disfrutar desde ya esos 26 años que te faltan? Primero encontremos que lo estaba causando porque el dolor no es enfermedad. El dolor es un aviso. El dolor es una alarma. Tu cerebro se puede comunicar con todas las células de la espalda, con todas las vértebras. tu supraconciencia lo sabe. Pregúntale al dolor que lo estaba causando y la respuesta llega a tu mente. ¿Vale? 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 El estrés era consecuencia del estrés de ese número. ¿Qué más estabas cargando? La posición y la posición de mi trabajo. Y era también por la posición durante tantos años de trabajo. como ya no estás en ese lugar como ya no estás en el 3 abajo y como ya cambiaste el 3 por un 5 ese dolor ya no se justifica. Retíralo. Aplícale el bálsamo mágico sanador a cada célula a cada nervio a cada vértebra. Retíralo completo, total. ¿O quiere guardar un poquito de recuerdo? Uno que cuenta el recuerdo aplique ese bálsamo por todas partes que quede más embalsamada que mujer egipcia. ¿Qué más? Ese bálsamo es un potente anestésico cicatrizante revitalizador celular armonizador energético aplícalo por todas partes que quede bien embalsameada. cuando estés lista me dices afloja lo que haya que aflojar retira lo que haya que retirar une todo lo que haya que unir listo. ¿Ya quedó? Sí. ¿Ahora sí preparada para disfrutar desde ya esos 26 años? Sí. Entonces despídete de tu mamá. y prepárate en ese bosque con árboles que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy contenta muy feliz alegremente poderosa libre de esa porquería del cigarrillo al llegar a cinco. Uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. Dos sigue regresando. tres la más feliz de todas las contentas cuatro preparada cinco despierta aproximadamente ¿cuántos minutos llevas en esa cama? Más o menos. ¿cuarenta y cinco minutos? Más o menos cuarenta y cinco minutos y muy buena para calcular el tiempo. Pero a esos cuarenta y cinco minutos súmale otra hora más. ¿Y cómo te sientes? bien, bien gracias a vos. ¿Y a usted? Más liviana que una pluma sevillana. Sí. Aunque no sé no sé es como que la la concentración no fue ¿y para qué concentración? Fue que usted usted no vino donde mí para concentrarse. Usted vino donde mí para usted reprogramar unos cambios en su vida. Sí. Y para eso usted no necesitaba concentrarse. Uno necesita concentrarse para estar triste. Uno necesita concentrarse para estar contento. La finalidad de esta sesión no es que la gente se concentre. No es que la gente se duerma. Es que la gente cambie. ¿Usted cambió hoy? Sí. Sí, me siento como como si hubiera ¿cómo le digo? como flotando. Es, es. Esa es. Como flotando. Y esa era la intención mía como salirme de toda esa la rutina. Esa rigidez me tenía como pesada. Listo. Entonces me siento delgado. Y hago este lado porque como están mirando para ese lado vas a ese lado. Ah, ya. Sí, me siento como como se dice como sí, me siento como altica. Esa es. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las alticas. Sí. ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí, don Aurelio. Bueno. Pero pixel... La pixelamos como pixel a todas las alticas. Entonces me despido pero no te vayas que te voy a explicar cómo ves la película. La película la película un no te vayas pero no te vayas criticizing . la guerra la l